Si hay algo que nunca perdió Johnny Vázquez fue la fe. El jugador tiburón está de vuelta en los entrenamientos tras superar una leucemia. Ahora con alta médica confirmada, su principal objetivo es volver a jugar lo antes posible. Ahora el objetivo está en colocarme a punto, hacer una buena pretemporada. Sabemos que va a costar porque siempre fueron cuatro meses, entonces le apostamos de que en un mes ya pueda estar haciendo fútbol con los compañeros. Y bueno, mi fe está en eso. Esperamos que también se aclare si estoy o no en la lista de los muchachos que planillaron el AIMAYOR. El periodo de convalescencia fue bastante complicado. Sin embargo, Johnny Vázquez rescata lo positivo dentro de su padecimiento. Muchas, digo que muchas. Rescato de que pude compartir con mi familia, compartir tiempo con mis hijos, poder levantarme y alistarlos para que fueran al colegio. Tiempo para buscar los caminos de Dios. Creo que fue un tiempo bastante lindo, bastante especial, donde a veces ese tiempo le ayuda a uno como a encontrarse con uno mismo. Entonces, gracias a Dios por ese tiempo y también por estar aquí nuevamente. La actitud positiva, aferrarse a la familia, la ilusión de volver a jugar y el apoyo constante de los aficionados junioristas mantuvieron a Jory Vázquez con la frente en alto, enfrentando la enfermedad con mucho carácter. A ver, yo hice algo profético, ¿no? El profe dijo que me había inscrito en la nómina. Esa fue una. Y la otra es que yo eché mil guayos en el baúl de la camioneta para verlos siempre, para tener esa ilusión ahí viva de que iba a volver. Entonces, pienso que esas cosas lo motivan a uno. Y obviamente, la familia y el aliento de la familia, de la hinchada, eso ha sido fundamental, ¿no? A veces, uno estaba por el centro comercial y el hincha estaba siempre dándole jabón de aliento y eso era un motivo, un plus más para seguir en la lucha. Aunque todavía debe mejorar su condición física y futbolística, el jugador está inscrito en la Di Mayor en caso de que los tiempos de su puesta a punto coincidan con el desarrollo del torneo y el cuerpo técnico lo requiera.